¡Hola a todos y bienvenidos a la 3ª edición de Focus Dance 3! Mi nombre es Antonio Pérez y estamos aquí en Tancetia Stage para el primer día de hoy. Esta es una intención en el cual tenemos los maestros de carrera nacional y media nacional a lo largo de toda esta semana. Estén pendientes de nuestras redes sociales para que nos superan mi internet ahí en videos nuevos. ¡Suscríbete al canal!